La bandera de atención, hay que informar Julio. Se pedía a gritos la intervención de la autoridad. Oigan bien. ¿Dónde? La delincuencia andaba por sus fueros, banda. ¿Dónde? ¿Dónde? En todo el país. ¿Cómo que andaba? ¿Dónde anda? Donde quiera, estábamos con el grito al cielo. Estábamos. Aquí se atracaba en la noche y en la mañana. Noche y mañana. Y si Dios no mete su mano, toda la semana. Opeño Julio, ¿qué pasó ahí? Resulta que el director de la policía hizo un llamado y dio un ultimátum a los delincuentes. Donde le pidió. ¿El qué? Que dejaran a la población en paz. Señor. Prácticamente fue un ruego y muchos hasta nos ruborizamos. Claro. Porque entendemos que a la delincuencia no había que darle tregua. Claro que no, claro que no. Se le está poniendo al frente a los delincuentes. Pidiéndole que se entreguen y que estén tranquilos. En un día, la policía mandó al barrio de Lo Acotado a seis personas, banda. Le quitaron el trabajo. Le quitaron el empleo. Le quitaron el trabajo. A dos angelitos de la caridad entre ellos, que habían ultimado a un coronel en la puya de Arroyo Hondo. Tú ves lo que la autoridad. A eso lo cancelaron del trabajo ya. Enfrentaron a la autoridad. Han cancelado. Ellos se enfrentaron a la autoridad. Y pagaron. Perdieron. Y lamentablemente pagaron el precio que necesariamente tienen. Perdieron. Porque para que caiga un policía serio y honesto, que caigan los delincuentes. Tú sabes que con esa acción lo que se manda aquí es un mensaje. Es una advertencia. Que no solamente nos vamos a quedar en teoría. Y yo entiendo que eso está muy bien por el presidente. Que lo haya tomado por el mango la situación. Porque ya la población está temorífica. Está, diría yo, en un sistema de ansiedad. Que eso nos quita la paz. Y con los hechos y con la manadura es que de verdad uno coge un poquito como de confianza. Pero uno sale a la calle. Uno sale a la calle y no sabe si va a volver a retornar a su hogar. Nosotros jamás en la vida vamos a promover desde aquí la violencia en contra de nadie. Claro que no. Pero que le quiten el trabajo. Pero pedimos que se le sea. Maladura. Le quiten el empleo. Algunos desaprensivos. Método Candelier. A partir del lunes se va a implementar la seguridad por cuadrantes. Eso es muy bueno. Como un proyecto piloto en el distrito. Eso está muy bien. Necesitamos que eso se extienda a gran parte del país y también en la provincia de Santo Domingo. Que donde más se roba van. Explícalo. Oh, mi Dios. Donde más los delincuentes. El gran Santo Domingo. Tienen a la sociedad en vilo. Oh, mi Dios. Jamás desde a una tribuna como esta. Que por 54 años ha sido voz de la sociedad. Promoveríamos la violencia ni mucho menos. Santiago. Que se le dé de baja a nadie. Ahora bien. Santiago. Han cambiado como 20 de los jefes. A los ladrones hay que darle piso. Ay, sí. Julio, y eso también nos da seguridad. Un ejemplo. Por lo menos cuando yo voy a cruzar una calle, yo agarro mi cartera y yo agarro todo. Porque uno está temeroso. Si siente un motor cerca de uno, uno de una vez como que se voltea y se pone chivo. Señores, no es la violencia, pero debemos de poner manos duras. La romana está, que no se aguanta. La romana, señores, se ha puesto de moda la romana. Pero mire, no todo es color de rosa en la policía. ¿Por qué? ¿Es color de rosa? Madre mío. La reforma ha implicado un escarceo estructural de la institución. Ay, ¿qué dijo Pepe? ¿Qué dijo Pepe Vila? ¿Qué dijo Pepe Vila con relación a lo que era la policía cuando él llegó allí? Escuchemos que lo diga él, porque si lo digo yo se arma un chisme. Escuchemos. El doctor Alberto Ténez, porque tuve el honor de venir aquí durante tres semanas a diagnosticarlo, era una policía nacional que tenía tres grandes lacras y una gran ventaja. Las tres lacras eran la corrupción interna, institucional y sistémica, dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. Lo digo así de claro. La corrupción histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza y obligando al último raso a pertenecer. Y todos aquellos que no pertenecían al sistema fueron apartados, fueron perseguidos o fueron metidos en despachos pequeños en donde yo me los he encontrado. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo Pepe Vila. Pepe Vila lo habló. El comisionado para la reforma policial, que se mantiene en trabajo permanente para lograr, no la policía ideal, sino la que podemos tener. La que se sacó el fantasma de Mercedes Pequero ya. La que podemos tener. No podemos bajo ninguna circunstancia promover que se le baje la moral a nuestros policías. No. Tampoco vamos desde aquí a pontificar a aquellos que hacen lo mal hecho dentro de la vida.